Hoy preparamos sopa de verduras, pollo y fideos. Ponemos aceite en una olla, la carcasa de pollo que dore. Una vez listo, incorporamos el puerro, el apio, las zanahorias ya peladas, unas patatas, un trozo de calabaza, repollo, un nabo pelado, un poco de perejil, un poco de cúrcuma, sal... Vamos ahora a cubrirlo con agua y dejarlo cocinar una hora a fuego lento. Vamos a destapar, desespumar, como estás viendo, y una vez listo lo colamos. Ahora ponemos el caldo en una olla, la verdura troceada, incorporar el pollo desmenuzado, los fideos gordos, los removemos y vamos a dejarlo cocinar tapado unos 8 minutos. Pasado el tiempo ya podemos servir esta deliciosa sopa de fideos, pollo y verdura. No olvides seguirme para más recetas.